Hola, buenos días, mi nombre es Diana Bascur. Hola, buenos días, mi nombre es Benjamín Aguilar. Y esta semana les presentaremos... El noticiero Sud, Estaca, Areca, Chile, Costanera. El Coro del Tabernáculo celebró 90 años de radio difusión con un concierto especial. Reconocidos artistas se unieron al Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo en una especial transmisión mundial de este fin de semana para conmemorar los 90 años de Music and the Spoken Word. Debemos mencionar que las imágenes son de anteriores eventos realizados en el Tabernáculo, ya que por la actual pandemia no se puede realizar actividad demasiadamente. Pero sí en vivo estuvieron los hermanos que compartieron experiencias con el coro al igual que el presidente Russell M. Nelson. Sí, mathematically, del artículo 126-165-165-225. Nueva iniciativa misional digital del área Sudamérica Sur Paz en Cristo será el nuevo material digital que se podrá ocupar para compartir el Evangelio Este material digital serán imágenes, videos e invitaciones a eventos para compartir a través de las redes sociales con los amigos de la iglesia y permitir ponerse en contacto con los misioneros a través de la tecnología El presidente del área Sudamérica Sur, Benjamín de Hoyos, nos habla de la administración Cuando hablamos de ministrar, hablamos de poner en práctica los dos grandes mandamientos Amar a Dios y a nuestro prójimo Y el segundo consejero del área Sudamérica Sur, Juan Pablo Villar, nos comunica la iniciativa Hoy quiero anunciar que el área Sudamérica Sur, que comprende los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay impulsará una iniciativa bajo el tema Paz en Cristo que nos ayudará a utilizar los recursos digitales para compartir el Evangelio Nosotros, como área, produciremos recursos digitales especiales para compartir a través de las redes sociales con nuestros amigos Este material comprenderá imágenes, videos e invitaciones a eventos de la iglesia y permitirá a quien lo reciba ponerse en contacto con los misioneros en forma directa a través de la tecnología Ustedes, como miembros de la iglesia, utilizarán los mensajes que proveamos y su propia creatividad para compartir el Evangelio a través de los diferentes medios tecnológicos y redes sociales También les invitamos a acompañar de manera virtual a los misioneros cuando estos enseñen a otras personas o amigos Los misioneros recibirán los nombres de sus amigos a través de sus equipos móviles y los involucrarán a ustedes para que los acompañen en el proceso de aprendizaje sobre el Evangelio restaurado Les aseguro que al trabajar en conjunto en esta gran obra de Congregar a Israel utilizando todos los medios a nuestra disposición seremos bendecidos con una porción extra del Espíritu Santo y los dones que necesitamos en nuestra vida Las actividades de los jóvenes no paran Nuevas actividades han sido agendadas para estas próximas semanas Estas actividades son El Devocional Especial para la Juventud que se realizará el día 26 de julio a las 17 horas en Chile y el Devocional Nacional de Apertura de Instituto Segundo Semestre y este se realizará el día 26 de julio de 2020 a las 19 horas ¿Recuerdan la actividad que informamos la semana pasada? ¿El Festival de Música Juvenil? Bueno, este festival se realizará el 29 de julio a las 20 horas También tenemos la Reunión General del Sacerdocio el viernes 31 de julio a las 20.30 horas Y estas han sido las fechas y las horas de cada una de las actividades Si tiene dudas, ahora le haremos un pequeño resumen de cada una de estas fechas El 26 de julio a las 17 horas el Devocional Especial para la Juventud Ese mismo día a las 19 horas el Devocional Nacional de Apertura de la Instituto Segundo Semestre El 29 de julio a las 20 horas el Festival Virtual de Música Juvenil del cual ya hemos hablado en este noticiero El 31 de julio a las 20.30 horas se realizará la Reunión General para los Poseedores del Sacerdocio desde los 12 años en adelante Si aún tiene dudas, puede preguntarle a sus líderes de organización Elder Soto, que pertenecía al barrio Sabahuira y ahora se encuentra sirviendo como misionero en Santiago de Chile nos cuenta su experiencia en la misión en tiempos de COVID-19 Aún en tiempos de pandemia, los misioneros ejercen la fe y predican el Evangelio Es el caso del Elder Soto, al que le realizamos unas preguntas Escuchemos lo que nos respondió Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Elder Soto y mi compañero Elder Vera Bueno, mi misión en tiempos de pandemia ha sido bastante distinta y muy especial Como me he estado adaptando mucho a la obra misional en cuanto a la tecnología Pero también he visto muchos milagros en cuanto a la obra misional Bueno, algo que nos motiva mucho para poder predicar el Evangelio es poder tener esa compañía de los miembros También el apoyo de los líderes del barrio o de la estaca Como por ejemplo las referencias Que ellos pueden estar motivados también para poder trabajar junto con nosotros en la tecnología Acompañarnos a las citas Y en verdad esas son como maneras para poder motivarnos a nosotros Y también a cada persona que nos rodea Me gustaría terminar con mi testimonio De que yo sé que esta iglesia es restaurada Sé que es José Miguel Padre y el Hijo Lo cual entregaron la autoridad para poder restaurar todas las llaves sobre la tierra También un saludo para el barrio Zapagüira Es un barrio excelente Un barrio que en verdad me ayudó muchísimo a poder progresar en el Evangelio Y poder salir en este momento de una misión Así que muchísimas gracias a todos y bueno, cuídense muchísimo Y este ha sido el Noticiero Sud de la Estacarica Chile Costanera Muchas gracias por habernos visto Y síganos en todas nuestras redes sociales Nos vemos Adiós